Señores, Donald Trump fue abucheado en pleno partido de los Steelers. Pero esperen que esto no es lo más increíble. ¿Qué fue lo que hizo su equipo de campaña ante esta situación? Intentaron fingir que la multitud lo estaba ovacionando, tal y como lo escuchan. Esto es tan solo el inicio de una serie de eventos vergonzosos, que parecen sacados de una comedia de mal gusto. Hoy quiero que repasemos cómo es que Donald Trump continúa intentando mantener su imagen a flote, con trucos fallidos, fotos falsas y apariciones en las que cada vez más gente le da la espalda. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video para que veamos qué fue lo que ocurrió. Pues comencemos con el principio. Este pasado domingo, Donald Trump hizo esta aparición en un partido de los Pittsburgh Steelers. Y lo que se esperaba que fuera una oportunidad para mostrarse ante miles de fanáticos, se convirtió en un verdadero desastre. Apenas puso un pie en el estadio, empezaron los abucheos. O sea, tan solo imagínate la escena, ¿no? Un estadio enorme, lleno de gente, todos abucheando a Trump. Como era de esperarse, su equipo de campaña no se quedó con los brazos cruzados. ¿Qué fue lo que hicieron? Trump publicaron una foto pretendiendo que la multitud lo estaba ovacionando. Pero aquí viene lo bueno. Cuando miras bien la foto, bien de cerca, te das cuenta de que las personas no lo están aplaudiendo. Le están mostrando el dedo del medio. Así es. Ni siquiera pudieron disimularlo bien. Yo creo que esto no es algo nuevo, ¿no? En la estrategia de Trump. Ya hemos visto cómo su campaña intenta cambiar esta narrativa, al menos cada vez que él enfrenta un rechazo público. ¿Pero por qué continúa haciendo esto? Es una estrategia que usaron en el pasado, cuando Trump aún tenía más apoyo. El problema es que ahora las cosas han cambiado. Y lo que antes podían controlar, hoy en día es imposible de esconder. Lo más ridículo es lo que hizo Trump antes de llegar al partido. Publicó una imagen generada por inteligencia artificial, mostrando, pues, una versión exagerada de sí mismo, más musculoso, más imponente, ¿no? ¿En serio necesita llegar a estos extremos para proyectar su dichosa fuerza? Una locura total. Pues bueno, esto fue un movimiento desesperado. Y si creen que este es el fin de la historia, pues prepárense porque es peor. Durante este partido, hubo un momento en el que el estadio entero comenzó a gritar, Estados Unidos, Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque estaban rindiendo homenaje a un Navy SEAL, un verdadero héroe que estaba siendo reconocido por su servicio. ¡Pero claro, pues el equipo de Trump vio como una pequeña oportunidad, ¿no? No tardaron en intentar apropiarse de estos gritos. Lo que hicieron fue decir que esos canticos eran apoyo a Trump, tal cual como lo escuchen. Intentaron hacer creer a sus seguidores que toda esta multitud estaba allí por él, cuando en realidad el público estaba ovacionando a un soldado. Pues bueno, esto es lo que comúnmente se conoce como robar mérito, ¿no? Y en el caso de Trump. Y es algo que ha hecho varias veces. Para rematar, los organizadores del partido ni siquiera mostraron a Trump en las pantallas gigantes del estadio. Ni una sola vez. Pues obviamente no querían que el evento se convirtiera en otro circo mediático de Trump. Así que mientras el público gritaba a Estados Unidos, Donald Trump estaba ahí, intentando hacerse el importante, sin que nadie le preste atención. Lo más irónico de todo es que estos momentos son aprovechados por su equipo, ¿no? Intentan convertir esto en victorias y acaban revelando lo contrario. Que nos muestran, con un político desesperado por atención, que ya no tiene el apoyo que solía tener. Y es que este tipo de actuaciones no son nuevas para Trump. A lo largo de los últimos años, hemos visto cómo recurre a todo tipo de trucos con la finalidad de mantener su imagen. El reciente evento en McDonald's. Estaba cerrado el lugar. Y fingió estar sirviendo a los clientes. Pues bueno, eso también fue un desastre. Es más, incluso se vio obligado a ensayar con sus propios simpatizantes para que hicieran de clientes. Todo un show montado. Es casi como si estuviera actuando en una película de bajo presupuesto, ¿no? Donde nada parece real. Este truco en el McDonald's es solo uno de los tantos intentos que él ha hecho para poder parecer cercano al pueblo. Pero bueno, todo esto parece ser una fachada. No olvidemos otro momento que fue bastante raro, ¿no? En este discurso reciente en Pensilvania, Donald Trump se pasó 10 minutos hablando de las partes íntimas del fallecista golfista Arnold Palmer. Así es, 10 minutos hablando de un tema completamente fuera de lugar. Donald Palmer fue un hombre, y lo digo con todo respeto a las mujeres, y me encanta las mujeres, pero este hombre, este hombre, este hombre, este hombre fue un hombre. Este hombre fue fuerte y fuerte, y no lo digo, pero cuando tomó un beso con los otros pros, ellos salieron de ahí y decían, Esos discursos incoherentes, fuera totalmente de tema. Están empezando a cansar hasta sus propios seguidores. Ya no es el Trump enérgico que hablaba de grandes proyectos. Ahora parece más un abuelo perdido en sus pensamientos, sin un verdadero hilo conductor. Otro detalle que se ha notado mucho es que Trump ya no tiene el mismo magnetismo que antes, ¿no? O sea, fuera de los eventos organizados por su propio equipo, donde asisten solo sus seguidores más leales, está perdiendo popularidad rápidamente. Por ejemplo, en su reciente visita en Lancaster, lo recibieron con carteles de apoyo por Kamala Harris. Esto habría sido impensable hace unos años, pero hoy, pues, fuera de su burbuja de maga, cada vez más personas, al parecer, prefieren darle la espalda. Lo más curioso es que cada vez que sale de su zona de confort, las reacciones del público son negativas. Le dan la espalda, lo abuchean, o bueno, como diría Michael Cohen, le hacen la famosa saludación de dos dedos. Ya no puede controlar la narrativa como antes, y eso es algo que lo está afectando profundamente. Ahora, lo más triste, o bueno, lo más cómico, dependiendo de cómo lo veas, es que Donald Trump sigue intentando proyectar la imagen de alguien que es querido por las masas, pero la realidad es otra. Hay un montaje circulando en redes, hecho por un editor, donde vemos a Trump saludando a multitudes, que en realidad no están respondiendo. Solo lo miran con indiferencia, o peor aún, ni siquiera lo miran. Y es que todo esto refleja el estado actual de su imagen pública. Trump intenta mantener esta idea de ser un líder fuerte, un líder carismático, pero ya no puede esconder la realidad, ¿no? Sus tiempos de gloria han llegado a su fin. Así que, mis amigos, la gran pregunta es la siguiente. ¿Será que estamos viendo el principio del fin para Donald Trump? ¿Creen que estas situaciones seguirán dañando su imagen? ¿O piensan que de alguna forma va a lograr recuperarse? Me encantaría leer qué es lo que piensan en los comentarios. Y bueno, pues, hemos llegado al final y los invito a que se suscriban a nuestro canal. Si disfrutaron de este video, pues denle un like, compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.